Hola Sofi. ¿Nos estás escuchando? Bueno, ahí ya estamos con nuestra periodista. Está votando... Bueno, una colega también que ha trabajado aquí. Ex compañera, claro. Ex compañera, Marcela Pagano, que es candidata a diputada por la lista de mi ley. Y no sé dónde está, ¿es en la provincia? En el Palomar, provincia de Buenos Aires. En el Palomar, ahí está. Bueno, ahí está. Hay que decir que ya han votado... Hola Sofi. ¿Qué tal, Sergio Roxy? Un honor estar acá contando en este día histórico las votaciones de los diferentes candidatos a diputados. En este caso estamos con Marcela Pagano por la Libertad de Avanza. Marcela, contanos. Sí, hola Sofi. ¿Qué tal, Sergio Roxy? Un honor estar acá contando en este día histórico las votaciones de los diferentes candidatos a diputados. En este caso estamos con Marcela Pagano por la Libertad de Avanza. Marcela, contanos cuál es la expectativa para el día de hoy. Bueno, muchas gracias antes que nada por esta cobertura. La primera vez que me acompañan a votar, salvo mi papá que es mi cábala, pero gracias por acompañarme y a todos en el piso les mando un abrazo enorme. Y a ver, yo lo vivo con mucha paz porque realmente fue una campaña muy austera, ustedes la han visto, pero lo hemos dado todo. Así que estoy bien paz, ansiosa por saber los resultados, a sabiendas de que la expectativa real que tenemos interna es que el recuento va a ser lento. Vamos a tener un recuento que probablemente se extienda y vamos a estar despiertos probablemente más allá de la medianoche. Pero con mucha calma, yo tengo mucha expectativa, mucha expectativa positiva.